Esta es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos. 5 de diciembre del 2019, las noticias internacionales. Soy Ruth del Salto, un gusto estar con ustedes en esta hora y media de la actualización, de los acontecimientos que se han dado en las últimas horas. Vamos a reflejar uno que tiene mucha luz. El árbol más famoso del mundo. La Navidad ya ha llegado a Estados Unidos, en Nueva York, ciudad que se enganana cada año con el famoso árbol del Rockefeller Center. El esperado acontecimiento ha sido televisado, se realiza la semana siguiente del Día de Acción de Gracias. Este año, el famoso y robusto abeto mide 77 pies de alto, es decir, 23.4 metros, pesa 14 toneladas, llegó al Rockefeller Center el pasado 9 de noviembre desde el estado sureño de Florida. Como curiosidad, el primer árbol de Navidad que quedó instalado en este sector, en el Rockefeller, fue colocado en 1931. Se espera que el árbol sea visitado por cerca de 800 mil personas cada día. Participaron muchos cantantes estadounidenses, también representantes de Estados Unidos. Entre ellos, hace un momento lo veíamos al legendario John Bon Jovi. Y mientras tanto, en Washington, en la capital, se encendieron las luces del árbol de Navidad, la anfitriona fue la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, un árbol de Navidad de más de 24 metros de alto. Llegó a los terrenos del Capitolio, la sede del Congreso estadounidense en Washington, procedente del estado de Montana. ¿No es perfectamente simétrico? ¿Alguna vez han visto un árbol tan alto ser tan uniforme y decorado, como dijo el arquitecto, con adornos hechos por niños de todas las edades que reflejan la hermosa diversidad de Nuevo México? Es un honor estar con todos ustedes en esta feliz ocasión, donde nuestros problemas están lejos. Y paralela a esta celebración de alegría que tenían muchos estadounidenses, un hecho atroz se registró en una base naval en Pearl Harbor, en Hawái, en Estados Unidos. Un marinero de la Armada estadounidense mató a dos personas, dejó herida de bala a una tercera, antes de suicidarse. Esto ocurrió sobre las 2 de la tarde, hora local, ocasionó el cierre de esta base, aproximadamente dos horas también. Ahí respondieron las autoridades y sus responsables, pues, dieron el incidente. Por concluido, reabrieron las puertas de las instalaciones militares. Las dos víctimas mortales eran civiles, trabajaban para el Pentágono. El herido, también civil, está hospitalizado en condición estable, según lo ha informado un portavoz militar. Las autoridades no han señalado posibles motivos del autor de los disparos y tampoco si este ataque fue planificado. Puedo reportar que el personal de seguridad de la base conjunta respondió al reporte de un tirador activo hoy en la vecindad del dique Seco 2, en el astillero naval. Puedo confirmar que hubo tres víctimas de disparos. Hemos confirmado que dos han fallecido. La otra persona se encuentra en una condición estable en un hospital local. También puedo reportar que el agresor, que ha sido identificado como un marinero en servicio activo asignado a uno de los escuadrones, también ha fallecido por una aparente herida de bala autoinfligida. Esto sin duda es una tragedia para todos los que estamos aquí, pero ciertamente nuestros pensamientos sinceros están con las familias de las víctimas y con todos los involucrados. Vamos a hablar ahora de las protestas de ayer en Colombia. Gran preocupación ha generado durante el desarrollo de las marchas en Bogotá. La presencia de grupos de hombres, ahí los vemos en primera fila, con rostros cubiertos que portaban escudos, se presentaron como primera línea de defensa. Ellos fueron vistos en algunas de las manifestaciones de ayer, en las afueras de la Universidad Nacional particularmente. El director nacional de la policía ha dicho que al parecer intentaban generar enfrentamientos con los hombres del escuadrón del ESMAD. Están haciendo prácticas con unos escudos improvisados, haciendo avances y sobre todo retrasando sus movimientos con la expectativa aparente de confrontar a la fuerza pública. ¿Qué significa esto? Que seguramente tienen alguna pretensión de enfrentarse a la fuerza pública y de dictaminar y dar instrucción de cómo repelerla. Las manifestaciones que fueron convocadas ayer en una nueva jornada de paro nacional en Colombia han transcurrido con algunos brotes de vandalismo, una fuerte afectación en la movilidad, especialmente en ciudades como Cali y la capital Bogotá. Hasta la noche hubo interrupciones en el servicio de transporte masivo, bloqueo también en algunas vías. Esto hizo que muchas personas tengan que desplazarse hasta sus hogares de los trabajos o cualquier tipo de lugar donde retornaban. Caminaran por cuatro, por cinco horas aproximadamente. En el municipio de Soacha, que esto queda al sur de la capital, la policía frustró algunos brotes de vandalismo contra establecimientos comerciales. Tres uniformados habrían resultado heridos. Justamente uno de los uniformados en Cali resultó herido durante disturbios en los alrededores de la Universidad del Valle en Cali. Cuando fue lanzado un artefacto que al ser recogido por el uniformado le ocasionó quemaduras en sus manos. Las autoridades investigan qué tipo de sustancia habría provocado las lesiones a este policía. Justamente hoy, a partir de las dos de la tarde, hora local en Colombia, está programada una nueva reunión entre el gobierno del presidente Iván Duque y los integrantes del Comité del Paro Nacional. El encuentro ocurre después de que el pasado martes los promotores de las movilizaciones se levantaran de la mesa tras no alcanzar ningún acuerdo con el Ejecutivo. Ese día entregaron un pliego de 13 peticiones al mandatario colombiano en las que se refieren al proyecto de ley como el de la reforma tributaria que se adelanta en el Congreso Nacional. Pasamos ahora a otros temas en Venezuela. Hablar de un lapsus que tuvo Diosdado Cabello. Fue traicionado, dicen muchos, por su subconsciente o también puede ser, ¿no? Parece tener en la mente a la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos, la DEA. Resulta que Cabello en su programa, con el mazo dando, él estaba, ahí lo vemos, leyendo una cartelera con noticias nacionales, internacionales, además de varios mensajes de la red social Twitter, cuando en vez de decir la palabra narco-corruptos, que es lo que quiso decir, dijo narco-sobrinos. Recordemos que así fueron denominados, narco-sobrinos, los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, que fueron detenidos y hallados culpables de tratar de traficar cocaína a Estados Unidos. Por fin, los venezolanos y la comunidad internacional conocen por qué H. ayer Chávez y hoy Maduro se mantienen en el poder. Por la vergonzosa alianza de los que dicen ser de oposición con la dictadura. Traidores son tan delincuentes como los narco-sobrinos del, narco-corruptos del régimen. Son tan delincuentes como los narco-sobrinos del, narco-corruptos del régimen. El avión presidencial ya Trump ha regresado a la capital, a Washington, D.C., desde Londres, el Poder Judicial de la Cámara de Representantes concluyó, recordemos el día de ayer, las audiencias sobre si los esfuerzos de Trump para presionar a Ucrania e investigar a Joe Biden equivalían a delitos imputables. Una audiencia que sentó las bases para presentar cargos formales contra el presidente de Estados Unidos. Trump, ahí lo vemos bajar del avión con su esposa Melania Trump, han participado hasta ayer en esta cumbre de la OTAN en Reino Unido. Se dieron algunas cosas en esta cumbre, empezó con muchos impases, acusaciones de Estados Unidos a Francia, y resulta que lo que quedó también de forma muy comentada al final de la cumbre fue un video que se ve una conversación de varios líderes mundiales en las que, pues, según los medios de comunicación, se estarían burlando de Donald Trump, quien luego de darse a conocer esta filmación decidió cancelar abruptamente su participación en una conferencia de prensa, la conferencia de prensa final de la cumbre de la Alianza Atlántica. El enfurecido presidente arremetió contra alguno de ellos. Fue una escena entre líderes del mundo que causó gran controversia. Los mandatarios de Francia, Canadá, Reino Unido y Holanda fueron captados en una conversación en la que, según la prensa, estarían burlándose del presidente de Estados Unidos. Ninguno pronuncia el nombre de Trump, pero al parecer conversaban sobre las extensas conferencias de prensa del mandatario estadounidense que este martes había ofrecido una de 50 minutos de duración. En medio de las sonrisas, en la cumbre de la OTAN ya se cocinaba un sabor amargo entre los aliados de Washington después de que el republicano calificara de insultantes los comentarios del presidente Macron de Francia que dijo que la OTAN tenía muerte cerebral. Trump luego llamaría delincuente a Canadá por no pagar una mayor cuota para sostener la alianza del Atlántico Norte. Este miércoles, horas después de la polémica conversación en la que participó Justin Trudeau, Trump sugirió que el premier canadiense era un hipócrita. Tiene dos caras. Honestamente, Trudeau creo que es un buen tipo, pero la verdad es que le dije que no está pagando el 2% y supongo que no está muy contento con eso. Es Canadá, tienen dinero, deberían estar pagando el 2%. Entonces le llamé la atención sobre eso y estoy seguro de que no estaba contento, pero así es. Esta no es la primera vez que líderes mundiales se ríen de Donald Trump. En su discurso ante las Naciones Unidas en 2018, la sala estalló en carcajadas cuando el mandatario comenzó a hablar de sus logros como presidente de Estados Unidos. No esperaba esa reacción, pero eso está bien. Bueno, y los implicados en esta rueda cómica, en esta burla que supuestamente han tenido contra el presidente Donald Trump también se refirieron al caso, trataron de desvirtuar. De hecho, Justin Trudeau sí reconoció que habían estado hablando sobre la próxima cumbre que se va a desarrollar en Florida y de los extensos discursos que había dado el presidente Donald Trump, pero enfatizaron o por lo menos se concentraron en decir que las relaciones de sus países con la Unión Americana estaban pasando por el mejor momento. Luego de que en las cámaras quedara grabada la supuesta burla, la tensión quedó servida. Tres de los líderes que estarían involucrados en la más reciente controversia internacional reaccionaron a su manera al caso. El primer ministro de Canadá prefirió resaltar las buenas relaciones con la Unión Americana. La relación que tenemos con Estados Unidos es extraordinariamente importante y efectiva. Hemos renegociado el TLCAN para que sea un mejor acuerdo para canadienses, estadounidenses y mexicanos. Estamos avanzando en la colaboración militar, estamos trabajando juntos en el escenario mundial en una amplia gama de cosas y la relación entre Canadá y Estados Unidos es extremadamente fuerte. Mientras que Boris Johnson prefirió desviar la atención ante los cuestionamientos de la prensa. No, lo que sucedió en esta cumbre fue que Justin Trudeau, el presidente Macron, todos concluimos que la OTAN era absolutamente invaluable y además hubo una gran medida que no creo que la gente hubiera estado esperando antes de que comenzara la cumbre. La gente esperaba desacuerdos, en realidad hubo un amplio acuerdo sobre el sorprendente éxito de la OTAN. Quien sí hizo referencia directa pero evitó ahondar en la controversia fue el presidente francés. No suelo comentar sobre videos que han sido grabados o escondidas, así que no, no iré tan lejos como para hablar al respecto. Cuando hay una sala donde hay líderes hablando, en donde hay una cámara en un costado y piensan que es buena política tomar esa toma, vi las reacciones del presidente Trump sobre el primer ministro Trudeau, no haré comentarios. Impase político que pasa por las complicadas relaciones económicas de la Unión Americana con Canadá y Francia. Con su vecino del norte se está intentando la aprobación del renegociado tratado de libre comercio que incluye a México, mientras que al gobierno francés se le ha amenazado con la imposición de aranceles a productos provenientes de la nación europea. Claro, y Trump se molestó mucho al conocer este video, como lo decíamos hace un momento, canceló esta rueda de prensa final, las conclusiones de la reunión de la OTAN, llamó to face, doble cara, falso al ministro canadiense Justin Trudeau. A nivel mundial, Trump también ha sido señalado en múltiples ocasiones de no medir sus comentarios, de burlarse incluso de la gente, ha insultado a personalidades. Vamos a recordar tres, a citar, simplemente tres. A las que quizás han causado más polémica durante su carrera política. La primera de ellas tiene que ver cuando era precandidato presidencial republicano. Ahí Trump se burló de un periodista, un periodista de New York Times, que padece alguna enfermedad crónica que limita el movimiento de una de sus manos. El periodista había escrito una columna sobre el presidencial, en ese entonces el magnate Donald Trump, y eso fue lo que respondió Trump. Esto fue después del 11 de septiembre, algo así como el 18. Y después de eso, una cosa interesante, justo después, unos cuantos buenos párrafos, hablando del norte de Nueva Jersey, atrayendo los ojos de la investigación, por un buen reportero, y ahora se inspiran al pobre tipo, dice, no sé lo que decía, no recuerdo, no me acuerdo, creo que eso dije, esto fue hace 14 años. 25 de mayo del 2019, declaraciones de Trump vía Twitter, habló sobre el coeficiente intelectual del demócrata Joe Biden. Corea del Norte disparó algunas armas pequeñas y enfadó a parte de mi personal, pero no a mí, tengo confianza en que el presidente Kim cumplirá su promesa. También sonrió cuando llamó al hombre del pantano, Joe Biden, un individuo con un coeficiente intelectual bajo. Quizás eso me está enviando una señal. Coeficiente intelectual bajo, así le dijo al ex vicepresidente de los Estados Unidos. El 24 de septiembre del 2019, Donald Trump se refirió en cambio al discurso calificado como emotivo por muchos de la activista, esta jovencita Greta Thunberg, en la cumbre sobre acción climática en la ONU, donde ella, pues, molesta entre lágrimas, incluso reprochó a líderes mundiales su inacción para frenar el calentamiento global. El mensaje que escribió luego el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter fue tomado con sarcasmo. Parece una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué lindo de ver! Vamos a saludar a esta hora al comentarista político, analista Sergio Guzmán. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN24. Ruth, buenos días. Mucho gusto estar acá. Vamos a hablar del hecho que se suscitó el día de ayer, relaciones entre Justin Trudeau y Donald Trump, que vuelven a convertirse en un dolor de cabeza para los canadienses particularmente. Las relaciones entre Ottawa y Washington ya no están tan fluidas como lo ha sido durante décadas. Por ejemplo, Trump ya ha utilizado en el pasado, pues, esto de los aranceles al acero, al aluminio, para presionar a Canadá en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y en Ottawa, ahora, después de este hecho del día de ayer, en donde la Cámara estaba de frente a Justin Trudeau, riéndose y hablando de Donald Trump sobre sus largos discursos, entre otras cosas, pues, ahora en Ottawa se temen que Trump tome represalias contra Canadá por este hecho. ¿Cuál podría ser la factura política? No, mire, es muy posible. Una cosa que Trump se ha empeñado en hacer en sus tres años de gobierno es empañar sus alianzas y acercarse un poco más a sus adversarios geopolíticos y geoestratégicos. Obviamente, su aliado más importante económicamente es Canadá, luego de México. Y estos dos han sido unos blancos constantes de las arremetidas de Trump en cuanto se trata de aranceles, la renegociación del TLC-CAN, entonces, pues, que todavía no ha sido aprobado en el Congreso de los Estados Unidos, ni en el Congreso de México, ni en el Congreso de Canadá. Entonces, de cierta manera, Trump vuelve a poner todo sobre la mesa en los momentos de incertidumbre, cuando se siente atacado por sus aliados, cuando en realidad muchos de sus aliados lo que están tratando es de tener una mejor relación con Estados Unidos, entendiendo que la personalidad de Donald Trump es un poco sui generis. De hecho, señor Guzmán, Trump el día de ayer señaló que esta burla, quizás se debe, decía él, era fruto de las críticas que le lanzó a la cara, dijo Trump, en público sobre el incumplimiento de Canadá de destinar un 2% del PIB del país a la OTAN. Es decir, Trump no se quedó callado, dijo, ah, esto es, sin lugar a dudas, este tipo de reacciones que tienen estos líderes, especialmente Justin Trudeau, es porque yo ya le llamé la atención. Pero a partir de lo que sucedió ayer, que no sé si usted coincide conmigo, Sergio, pero esto sucede hasta en las mejores galas, ¿no? Era una cámara que estaba captando un momento en el cual estaban, pues, llevando a cabo una conversación líderes mundiales que los hace de más reales, porque puede suceder en una cena en el Palacio de Reino Unido, como puede suceder en la sala de cualquier casa. ¿Qué puede dejar este tipo de acontecimientos? No, pues deja un sinsabor diplomático muy importante entre Estados Unidos y sus aliados europeos y norteamericanos, pero yo creo que sobre todo esto va a significar que la prensa va a tener un acceso más restringido a estos escenarios en el futuro. Obviamente, digamos, captado fuera de cámaras, los políticos son honestos, como cualquier otra persona, como lo somos usted y yo, Ruth, y no es de esperarse que no lo sean, ¿sí? Especialmente cuando están hablando del gran elefante en el cuarto, que es la personalidad del presidente de los Estados Unidos, su forma de ser y también el juicio que enfrenta en casa y ante la remida elección que se viene en el 2020. Claro, no solo lo que sucede internacionalmente, llega de Londres y se baja del avión en Washington y está pues la otra parte de lo que sucede a nivel nacional para el presidente Donald Trump. Correcto. Sí, no es de extrañar, mire, en la política de Estados Unidos tradicionalmente hay un dicho que dice la política se acaba a la orilla del mar, es decir, la política doméstica no debe trascender las fronteras de los Estados Unidos, algo que la representante Nancy Pelosi recordó la semana pasada cuando estuvo ante el COP21 en Madrid, pero que Trump nuevamente trajo a colación durante esta reunión de la OTAN en Londres. Entonces, si bien algunas de las tradiciones se mantienen en la política de Estados Unidos, pues Trump ha irrumpido en eso, entonces no es de esperar que si Trump lo hace, otros se van a ir a quedar con las manos cruzadas. Sergio, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en el Canal de las Américas. Sergio Guzmán, comentarista político, también analista. Gracias. Muy amable, Ruth. Buen día para usted. Vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con Estados Unidos por primera vez en la historia, en la Universidad de Marymount, en Virginia. Jóvenes soñadores van a poder recibir ahora becas. Este proyecto fue creado bajo la administración del expresidente Barack Obama, demócrata, pero había sido cancelado bajo la administración de Donald Trump. ¿Qué pasó después? El tema lo tiene Emiliana Molina, nuestra periodista en la capital estadounidense. Emiliana, un buen jueves para ti. Así es, Ruth. ¿Qué tal? Feliz día y feliz jueves para todos. Pues esta semana la Universidad de Marymount recibió la clase de un poco más de 400 estudiantes que están supuestos a graduarse en 2023. Cinco de ellos son soñadores, los jóvenes beneficiarios de DACA, el programa migratorio creado bajo la administración de Barack Obama, que les permite estudiar y trabajar en Estados Unidos legalmente. Pero estos no califican para ayuda federal para estudiar por el simple hecho de ser indocumentados. Pues la universidad implementó este nuevo programa llamado Dream.us, uniéndose así a otras 25 universidades a lo largo de Estados Unidos para otorgarle ayuda monetaria a estos jóvenes soñadores traídos en su infancia al país y que han demostrado ser estudiantes excepcionales. De hecho, para felicitarlos, el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, los fue a visitar en las últimas horas por sus logros y a incentivarlos a continuar luchando por sus sueños. La Universidad Marymount es una joya. Es la primera vez que estoy aquí como oficial electo, pero le mencioné al presidente que estaba aquí en otras ocasiones en retiros espirituales. Quiero agradecerle a la universidad por la iniciativa y al presidente Rosetta por la invitación. Estaba cumpliendo los sueños que mi familia siempre deseó. Estamos viviendo los sueños que nuestros padres siempre quisieron. Ser estudiantes de Marymount es una bendición. Actualmente son miembro del club de DACA, hago horas de voluntariado, y mis profesores son increíbles y me han apoyado a navegar el sistema y la universidad. Recordemos que en 2012 Barack Obama le otorgó DACA este beneficio migratorio a unos 700 mil estudiantes traídos en su infancia a Estados Unidos. Pero en 2017 el presidente Donald Trump canceló el beneficio llevando esta batalla a las cortes estadounidenses y que ahora ha llegado hasta la Corte Suprema. De ser cancelado el beneficio migratorio, pues miles de estudiantes se verían obligados a vivir con temor de ser deportados. Pues esto les quitaría el permiso de estudiar legalmente y residir aquí en Estados Unidos. Recordemos que estos jóvenes, la mayoría son traídos en su infancia a Estados Unidos por sus padres. De hecho, son muchos que cruzan la frontera cuando tienen desde 3 a 7, 8 años de edad. Y bueno, ahora están aquí en Estados Unidos intentando continuar con sus sueños y cumpliendo sueños, como decía esta soñadora, que sus padres tanto han anhelado. Esa es la información que tenemos en directo desde Washington. Ruth, regreso con ustedes. Emiliana, gracias. Vamos a escuchar más historias buenas. Desde Florida, 200 mil estudiantes en este estado van a poder... o no, no son tan buenas. Podrían perder el beneficio de los almuerzos escolares. Son denuncias que presentan gratuitas. La administración Trump está buscando justamente recordar fondos federales que impactarían directamente al programa de alimentación de estas escuelas. Ya la denuncia enseguida la tiene Paola Serna desde Miami. Paola, un buen día para ti. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bien, esta medida fue anunciada desde julio de este año por el Departamento de Agricultura. Básicamente, la intención que se tiene y lo que pudiera ocurrir próximamente es que comiencen a recortarse los fondos que son utilizados para el programa de nutrición nacional conocido como SNAP. Lo que ha dicho el Departamento de Agricultura y las medidas que se han venido tomando en los meses siguientes es que básicamente no se le estará dando la potestad a los propios estados de determinar la cantidad de dinero o los ingresos que tenga que tener un hogar para aplicar a estos descuentos o a estos beneficios alimentarios que en este caso impactarían particularmente a los estudiantes que reciben alimentos gratis o almuerzos gratis en las escuelas públicas. El Estado de la Florida en este momento determina que las familias cuyos ingresos superen en un 200% el nivel de pobreza pueden tener acceso a estos alimentos gratuitos para los estudiantes en escuelas públicas. Pues la intención que tiene el Departamento de Agricultura próximamente es que sea el gobierno federal el que básicamente esté limitando a quienes se les daría esta posibilidad de recibir estos almuerzos escolares. Es un impacto en estos cupones de alimentos que se pudiera llegar a afectar a cerca de un millón de jóvenes nacionalmente y cerca de 3 millones de familias también en los Estados Unidos sufrirían el impacto de un recorte en este tipo de fondos federales, fondos estatales que son utilizados para este programa de alimentos SNAP. Ha dicho también el comunicado del gobierno de los Estados Unidos que las personas o los jóvenes van a poder aplicar de todas maneras de manera individual es decir que el proceso anteriormente se hacía automáticamente un joven aquí en el estado de la Florida ya podía tener este tipo de alimentos SNAP en sus escuelas ahora va a tener que hacerlo de manera individual. El gobierno también ha anunciado que con este recorte en estos fondos que se utiliza para los almuerzos escolares de las escuelas públicas particularmente esperan tener un recorte en los gastos han dicho de cerca de 90 millones de dólares anualmente. Por ahora la información desde Miami, Paola Serna continúen con más desde nuestros estudios centrales buenos días. Un buen día Paola vamos a seguir registrando más noticias de la región empezamos con Bolivia un reporte que ha salido últimamente sobre las protestas sobre lo que ha sido esta ola de manifestaciones en las calles bolivianas la organización de estados americanos ha concluido que hubo una manipulación dolosa en las elecciones de Bolivia el pasado 20 de octubre y que esta se llevó en dos frentes según el documento final sobre los comicios se alteraron actas firmas de jurados también y por otra parte se intervino intencionalmente en el escrutinio. Todo para según la OVEA cambiar la voluntad expresada en las urnas. El expresidente Jorge Tutokiroga delegado de la comunidad internacional del gobierno interino de Yanin Áñez dijo que ahora México tiene que evaluar si sigue acogiendo a Evo Morales tras conocerse estas conclusiones del informe final de la OVEA sobre las elecciones que generaron en todo este estallido social en Bolivia. El Congreso de Chile ha aprobado el día de ayer en anoche el aumento gradual de las pensiones mínimas hasta en un 50%. El gobierno de Piñera busca responder a una de las demandas más sentidas de los chilenos esto en medio de la crisis social que ya lleva más de un mes. La iniciativa mejorará las pensiones a 1.6 millones de personas con el fin de que reciban jubilaciones por sobre la línea de la pobreza. Miles de mujeres se han congregado cerca del Estadio Nacional de Chile para protestar contra la violencia de género. Esta manifestación masiva ha sido convocada por el colectivo feminista Las Tesis Seniors. Mujeres de todas las edades fueron vestidas de negro, compañeros rojos, vendas también en los ojos, han entonado la canción Un violador en tu camino que ha recorrido Chile y gran parte del mundo durante las manifestaciones que se han dado en contra de la violencia a las mujeres. En Brasil los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Gilma Rousseff fueron absueltos en un caso por presunto desvío de dinero públicos al Partido de los Trabajadores. Lo señalaban de formar parte de una supuesta organización criminal que pretendía beneficiar ilícitamente a su movimiento político. La justicia ha determinado que no había elementos constitutivos de delito. Hace pocas semanas Lula da Silva salió de la cárcel pero sigue siendo investigado tras ser condenado por corrupción. El Papa Francisco ha aceptado en las últimas horas la renuncia del obispo de la diócesis de Buffalo Richard Malone. El religioso fue duramente criticado por su gestión en un escándalo de supuestos abusos por parte de miembros del clero en esta ciudad que está ubicada al norte del estado de Nueva York. Durante más de un año católicos de la zona protagonizaron protestas para exigir la dimisión del obispo Malone emitió una declaración atribuyendo su jubilación anticipada justamente a la agitación causada por la crisis de abuso sexual del clero por parte de la iglesia católica y la discordia sobre su respuesta a la misma. Al menos 57 muertos ha dejado un nuevo naufragio en una embarcación con migrantes en las costas de Mauritania en África la abarcaza salió desde Gambia hace 8 días iba a las Islas Canarias en Europa iban 150 migrantes 83 personas han sobrevivido a este naufragio porque pudieron nadar hasta la orilla según sus testimonios el bote golpeó un arrecife y se volcó al menos 6 personas entre ellas dos menores de edad han muerto como consecuencia de una explosión de gas en una vivienda en el sur de Polonia las autoridades están en la búsqueda de otros dos residentes que se cree estaban en este sitio en el momento de la explosión el edificio ha quedado reducido a escombros esto dificulta las labores de rescate el incidente ocurrió cuando en las horas de la madrugada se dieron ya también ya las primeras hipótesis que apuntan a que el estallido potente podría haber sido causado por una fuga en una tubería de gas y Francia es escenario de una jornada de huelga general contra la reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Manuel Macron la huelga afecta a diversos servicios del país incluye las operaciones en las terminales aéreas las actividades en escuelas y hospitales cerca del 90% de los trenes los de alta velocidad que debían circular el día de hoy fueron anulados 10 de las 16 líneas de metro de París han amanecido cerradas cientos de vuelos fueron cancelados la mayoría de los colegios no han abierto sus puertas han notificado a los padres de familia esta reforma busca sustituir los 42 regímenes que existen en actualidad por un sistema de puntos en el que cada euro cotizado de los mismos derechos al alcanzar la jubilación y contempla con ello acabar con los beneficios de los que gozan los trabajadores como los de la red metropolitana parisina de transporte y en París en la capital la torre Eiffel permanece cerrada al público la huelga nacional ha obligado a las autoridades a clausurarla temporalmente no hay ingreso a este histórico monumento los encargados de administrar la torre aseguran que el personal que tienen no es suficiente para garantizar la seguridad de los visitantes los administradores de otros destinos turísticos como el castillo de Versalles cerca a París han aconsejado también posponer las visitas debido a las movilizaciones que hay y en Australia no cesa la emergencia ambiental provocada por los incendios forestales los equipos de bomberos continúan trabajando para reducir las conflagraciones que se registran en las inmediaciones de Sidney en las últimas horas las nubes de humo han alcanzado algunas zonas residenciales de la ciudad los estados de Nueva Gales del Sur Queensland han sido afectados por las llamas que se registran desde octubre en los últimos dos meses seis personas han perdido la vida cientos de casas han sido destruidas más de un millón y medio de hectáreas también arrasadas por los incendios cien focos de fuego permanecen aún activos hablamos ahora de una hazaña espacial una sonda terrestre ha entrado por primera vez en la atmósfera del Sol se trata de la misión Parker Solar Probe de la NASA que va a tener una duración de siete años está previsto que esta sonda pase 24 veces por partes nunca antes exploradas en la atmósfera externa del Sol que alberga grandes misterios científicos de momento los hallazgos que ha develado Parker aportan nueva información sobre el comportamiento del material y las partículas que se desprenden del Sol el Acuario de París ha presentado ha presentado una nueva exhibición marina más inusual que la mayoría se trata de un Papá Noel Papá Noel acuático que se exhibe todos los días en este lugar durante el periodo navideño ahí lo vemos nadando entre peces incluso también un tiburón cebra con su atuendo tradicional rojo y blanco con aletas una máscara de boceo este Papá Noel educa a los niños sobre el calentamiento global y la contaminación en el polo norte esta exhibición va a terminar el próximo 5 de enero y hasta el momento pues ha dejado como diría Justin Trudeau bosque abiertos a los niños que pueden disfrutar de esta exposición gracias por continuar con el programa La Mañana de NTN24 vamos a Venezuela donde no están dadas las condiciones para un cambio político inmediato internacionalistas politólogos creen que es muy difícil que se generen los pasos hacia una transición en el primer semestre del próximo año del 2020 en Caracas el reporte lo tiene Oliver Fernández Oliver buen día para ti Un buen día para ti Ruth y para nuestros televidentes así es esto es un análisis que hayan hecho los profesores de la Universidad Católica Andrés Bello politólogos también internacionalistas han dicho que en los próximos seis meses no se vislumbra un cambio político en Venezuela y que los cambios deben generarse desde la propia sociedad civil así ha ocurrido a nivel mundial a partir de los años 70 son los propios ciudadanos los que pueden lograr ese cambio también ha dicho el profesor Benigno Alarcón que es importante no engañar a los ciudadanos por ejemplo con el tratado de asistencia recíproca ha dicho que también se ha querido utilizar de manera irresponsable que si bien es cierto es un mecanismo para ejercer presión no es el mecanismo idóneo como para lograr un cambio político en Venezuela deben ser los ciudadanos yendo quizás a las urnas también ha dicho o ha puesto como ejemplo lo que ha ocurrido justamente en Bolivia que bueno los ciudadanos se volcaron a las urnas para tratar de cambiar la situación y pues así y pues así lo pudieron lograr también han dicho que el Partido Socialista Unido de Venezuela el partido del régimen de Nicolás Maduro en algún momento tiene que ceder porque también se va a dar cuenta que no se puede convivir de esta manera que no se puede manejar a un país como lo han hecho en los últimos años vamos a ver el siguiente informe politólogos insisten en que Venezuela está en una situación de estancamiento que no le permite avanzar hacia la transición en el corto plazo el estatus quo parece prevalecer y en una situación de estatus quo básicamente se genera una situación de equilibrio que puede mantenerse mientras esas condiciones no cambien para el año 2020 el gran reto lo tiene la oposición democrática venezolana y se requiere que seamos nosotros los venezolanos los que presentemos iniciativas los que mantengamos el tema en la agenda los que busquemos soluciones por ejemplo el TIAR deben cambiar ciertas condiciones estructurales para que se pueda generar la transición en Venezuela principalmente la capacidad de la oposición para movilizar justamente a sus seguidores en segundo lugar que se puedan lograr acuerdos con ciertos sectores claves que hoy en día le permiten al gobierno mantener ese equilibrio la recomendación es al propio partido de Nicolás Maduro a que si quiere permanecer en el futuro debe negociar creo que el propio PSU va a tener que entender como lo está entendiendo el movimiento al socialismo en Bolivia que en una democracia es la que todos podemos ganar una democracia que sea segura y sólida en el ámbito internacional se siguen impulsando los mecanismos el tratado interamericano de asistencia recíproca es un ejemplo pero no se puede apostar a esa herramienta de manera irresponsable sencillamente vendieron algo que no es real y que genera un enorme daño hacia digamos hacia el sector democrático del país Ruth para hoy se espera que los representantes del palacio de las academias se pronuncien en cuanto a la ruta electoral esta ruta que se debería implementar en Venezuela para tratar de buscar unas elecciones libres también se espera un pronunciamiento por parte del plan país que lidera el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó el médico el doctor Julio Castro pues va a hablar de un repunte importante de la fiebre amarilla en Venezuela y nosotros por supuesto vamos a estar allí para llevarles todo el desarrollo de estas dos ruedas de prensa que se van a realizar el día de hoy con esta información retornamos contigo a la mañana de NTN24 gracias Oliver por ese reporte desde Venezuela antes de irnos a la pausa vamos a ahondar en el espíritu de la navidad que se vive en Estados Unidos ayer lo comentábamos en Nueva York fue encendido ya el árbol de navidad de el Rockefeller Center como fue esta noche para los estadounidenses y los visitantes de Nueva York centenares de compradores suelen tomarse la quinta avenida de Manhattan en los días previos a la noche buena nadie quiere perderse las buenas ofertas en este momento cuando el objetivo en mente es que nadie deje de recibir un regalo vamos a empezar ya pero vamos a empezar a comprar ya los regalos para la familia para todos los presentes que hay que regalar juguetes alucinantes accesorios de lujo o prendas de diseñador vitrina a vitrina hay un mundo de variedad y de posibilidades para todo tipo de presupuestos bueno en realidad nosotros estamos encontrando cosas muy especiales acá y principalmente se trata de ofrecer tu tiempo por supuesto los niños son los más interesados y vamos a hacer compras para ellos no solo la oferta comercial hace que comprar sea una experiencia única en este sector de la ciudad de Nueva York también visitar iconos turísticos como el centro Rockefeller que dejan huella en la memoria como sucedió a quienes estuvieron allí en la noche del miércoles nunca vimos el árbol primera vez en toda nuestra vida vivimos en Nueva York toda nuestra vida y primera vez que vimos este árbol tras semanas de preparación el abeto noruego de más de 23 metros de altura y 14 de diámetro estaba listo para lucir todo su esplendor más de 50 mil luces de tipo LED hiladas en 8 kilómetros de cable coronados por una estrella hecha con más de 3 millones de cristales de Swarovski verlo todo encendido por primera vez llenaba de gran ilusión los presentes que aprovecharon el espacio para reflexionar sobre el sentido de la navidad y que los niños tengan sus regalos que sean felices bueno en realidad no estoy buscando ningún regalo porque sé que los voy a recibir simplemente estoy aquí diciendo bueno es navidad quiero pasar tiempo con mi familia tras un concierto con varias presentaciones de los mayores artistas de los Estados Unidos en la actualidad llegó el momento vamos a ver lo que es noticia en el mundo el tiroteo que se registró en la base naval de Pearl Harbor en Hawái siguen las investigaciones un marinero de la armada estadounidense mató a dos personas dejó herida a una tercera antes de suicidarse este ataque armado ha ocasionado el cierre de la base dos horas más tarde ya quienes estaban a cargo de la inspección dieron el incidente por concluido reabrieron las puertas de la instalación militar las dos víctimas mortales eran civiles que trabajaban en el pentágono el herido también civil está hospitalizado en condición estable según lo ha informado un portavoz militar hoy a las dos de la tarde hora local está programada una nueva reunión entre el gobierno de Colombia del presidente Iván Duque y los integrantes del comité nacional del paro este encuentro ocurre después de que el pasado martes los promotores de las movilizaciones se levantaran de la mesa tras no alcanzar ningún acuerdo con el ejecutivo ese día entregaron un pliego con 13 peticiones al mandatario colombiano en las que se refieren a proyectos de ley como el de la reforma tributaria que se adelanta en el congreso en Venezuela Diosdado Cabello ha sido traicionado por su subconsciente o también podría ser que tiene en mente a la administración para el control de drogas de Estados Unidos la DEA resulta que Cabello estaba en su programa con el mazo dando hablando y hablando estaba leyendo una cartelera con noticias nacionales e internacionales además de varios mensajes de Twitter en vez de decir la palabra narco corruptos mencionó narcosobrinos recordemos que narcosobrinos así fueron denominados los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro que fueron detenidos y hallados culpables de tratar de traficar cocaína a Estados Unidos por fin los venezolanos y la comunidad internacional conocen por qué H ayer Chávez y hoy Maduro se mantienen en el poder por la vergonzosa alianza de los que dicen ser de oposición con la dictadura traidores son tan delincuentes como los narcosobrinos del narco corruptos del régimen son tan delincuentes como los narcosobrinos del narco corruptos del régimen la organización de Estados Americanos ha concluido que hubo una manipulación dolosa en las elecciones de Bolivia del pasado 20 de octubre que se llevó en dos frentes según dice este documento sobre los comicios se alteraron actas y firmas de jurados y la otra parte se intervino internacionalmente en el escrutinio todo para según la OEA cambiar la voluntad expresada en las urnas el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga delegado ante la comunidad internacional del gobierno literino de Yanin Áñez ha dicho que México ahora debe evaluar si sigue acogiendo a Evo Morales tras conocerse estas conclusiones en Brasil los expresidentes Luis Ignacio Lula Silva y Dilma Rousseff han sido absueltos en un caso por presunto desvío de dineros públicos al partido de los trabajadores lo señalaban de formar parte de una supuesta organización criminal que pretendía beneficiar ilícitamente a su movimiento político la justicia determinó que no había elementos constitutivos de delito hace pocas semanas Lula da Silva salió de la cárcel pero sigue siendo investigado tras ser condenado por corrupción al menos seis personas entre ellas dos menores de edad han muerto como consecuencia de una explosión de gas en el sur de Polonia las autoridades continúan la búsqueda de otros dos residentes que se cree estaban en este sitio al momento que se registró el siniestro el edificio ha quedado reducido a escombros esto dificulta las labores de rescate ha ocurrido durante horas de la madrugada y las primeras hipótesis apuntan a que podría haber sido causado por una fuga en una tubería de gas y así amanece Francia escenario este jueves de una jornada una huelga contra la reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Macron esta huelga afecta a diversos servicios del país incluyendo las operaciones en las terminales aéreas también las actividades en escuelas y hospitales el 90% de los trenes de alta velocidad que debían circular hoy han sido anulados 10 de las 16 líneas de metro de París amanecieron cerradas cientos de vuelos han sido cancelados la mayoría de las escuelas instituciones educativas no han abierto sus puertas y como consecuencia también la torre Eiffel permanece cerrada al público por esta huelga nacional las autoridades han clausurado temporalmente el ingreso a este histórico monumento aseguran que el personal que tienen no es suficiente para garantizar la seguridad de los visitantes los administradores de otros destinos turísticos turísticos como el castillo de Versalles que está cerca a París también han aconsejado posponer las visitas debido a las movilizaciones los océanos del planeta están al borde del colapso así lo advirtió la organización ambientalista Greenpeace en su más reciente informe publicado de forma paralela a la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático que se desarrolla en Madrid en España el documento asevera que el colapso del mar debido al uso de combustibles fósiles se está produciendo a una velocidad vertiginosa y a gran escala la organización ha exigido una respuesta global frente a esta crisis que tiene graves implicaciones para la biodiversidad humana y a propósito de lo que mencionamos de la cumbre del clima que se desarrolla en España aún se espera la llegada del activista adolescente Greta Thunberg a Madrid para participar en este evento que está programado hasta el próximo 13 de diciembre vamos a saludar a Johan Ramírez analista político de nuestra cadena Aliada Deutsche Welle un buen día Johan bienvenido podemos esperar propuestas concretas de esta activista para revertir el calentamiento global en esta cumbre y de los otros participantes también hola Ruth muchas gracias y un gusto celebrarte desde acá desde Berlín pues las expectativas de esta COP25 hay que decirlo son por lo pronto bastante limitadas ¿por qué limitadas? porque la tres de los mayores contaminadores del mundo no asisten a esta conferencia hablamos de China India y Estados Unidos el presidente Donald Trump no está en la conferencia envió en su lugar a Nancy Pelosi que pues está encabezada de una delegación pero no es ella quien decide y pues el presidente Trump ya lo sabemos todos se ha declarado ha declarado que no cree en los efectos del cambio climático pero a pesar de estas ausencias tan importantes la cumbre se está realizando y se espera de ella pues que resulten decisiones concretas en relación principalmente a cuatro temas el primero es reducir drásticamente y de forma urgente las emisiones de CO2 el segundo que se alcance un compromiso entre los países participantes para que de una vez por todas se cree un mercado de carbono mundial el tercer gran tema es la formación de un fondo internacional de 100 mil millones de dólares que garantice que los países más pobres del mundo puedan realizar una transición energética adecuada y el cuarto objetivo que es en realidad el gran objetivo de esta cumbre es que se reglamente la forma en que a partir del año próximo entrará en vigencia lo establecido en el acuerdo de París que se firmó al término de la COP 21 en 2015 y allí está uno de los grandes desafíos de esta conferencia pues el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha advertido ya que la reducción las reducciones de gases de efecto invernadero que actualmente se han establecido como meta están lejos de ser suficientes para alcanzar los objetivos del acuerdo de París las emisiones ahora deben caer un 7.6% cada año durante la próxima década algo muy significativo y sólo así se podría limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados pero cómo lograr ese gran objetivo como decíamos antes cuando los grandes contaminadores del mundo no están asistiendo a esta crisis por lo pronto por lo pronto acciones concretas ya hay algunas la nueva presidenta de la Comisión Europea la alemana Ursula von der Leyen anunció que para 2020 se decretará la primera ley de neutralidad energética de la Unión Europea para lo cual destinará un presupuesto enorme de un billón de euros durante los próximos 10 años en cualquier caso esta cumbre es especial pues lo hemos visto desde hace meses millones y millones de personas se mantienen en las calles protestando contra el cambio climático alrededor del mundo y eso le pone gran presión a los líderes políticos que asisten a las cumbres a esta cumbre principalmente quienes ahora tienen de nuevo la responsabilidad histórica de dar una respuesta a la crisis medioambiental que actualmente afecta a todo el planeta vamos a agradecerte este reporte este análisis desde Europa sobre la cumbre del clima vamos a inmediatamente a hablar de lo que se ha generado en las últimas horas en la cumbre de la OTAN en cambio muchos dicen que ya había resultado lo suficientemente tensa por la molestia que había tenido el presidente Donald Trump debido a las burlas que se vieron de Macron Trudeau Johnson y compañía el recién elegido presidente del Partido Popular Europeo ha decidido añadir digamos que una gota más al casi colmado vaso de esta amistad transatlántica Donald Tusk ha publicado en su cuenta de Twitter una fotografía esta es la fotografía de la polémica o al menos del nuevo comentario que se hace con respecto a la OTAN ahí aparece junto al mandatario estadounidense y se debe a un pequeño detalle en esta imagen ahí se ve la mano con la que el polaco rosa la espalda de su tocayo simulando una pistola eso es lo que dicen muchos ahora en la Casa Blanca vamos a saludar a Bricio Segovia de nuestra cadena aliada La Voz de América quien tiene el análisis de todo lo que se ha dado en las últimas horas Bricio un gusto tenerte aquí en esta cumbre definitivamente ha pasado de todo ¿no? efectivamente Ruth desde luego lo que no ha pasado bueno pues es que la verdad ni nos lo imaginábamos ¿qué está ocurriendo en las últimas horas? esta foto que se está convirtiendo ya viral en las redes se trata de una fotografía del que hasta hace cinco días fuera el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk Donald Tusk que publica esta foto en su cuenta de Twitter en la que ese pequeño detalle que comentabas Ruth ese detalle de la mano en forma aparentemente de pistola en la espalda de Donald Trump se trata de un accidente de algo que no vieron sus asesores de comunicación o incluso el mismo expresidente del Consejo Europeo bien pues eso no lo sabemos lo que sí sabemos es que se suma a una ronda de polémicas que llegan justo después de que Donald Trump pasara por esa cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Londres los titulares de la prensa británica escandalosos todos ellos apuntando a que Donald Trump ha sido mofado por el resto de líderes de la OTAN y así vuelve a Washington a Estados Unidos ¿por qué se mofaban? se mofaban precisamente por dos cosas una de ellas por la falta de puntualidad del presidente y también pues por ese gusto a improvisar ruedas de prensa cuando no debe haber ruedas de prensa o al menos no están programadas en la agenda mencionabas ya también Ruth quiénes son estas personas que en corrillo fueran captados por las cámaras sin que ellos lo supieran se trata del primer ministro canadiense Justin Trudeau del primer ministro británico Boris Johnson y también del presidente francés Emmanuel Macron se encontraba también en este grupo de líderes la princesa Ana del Reino Unido por lo tanto se suma a la polémica ahora esta fotografía que publica Donald Tusk en las redes y desde aquí desde la Casa Blanca va a tocar estar muy pendientes a cuál es la reacción en una jornada en la que deducimos que el presidente no está nada contento ahora Bricio se conoce ya de dónde salió esta imagen que estaba pues dentro de un evento privado en teoría dentro de esta escena en el Palacio de Buckingham donde hay mucha seguridad pero claro sabemos que la inmediatez de un video grabado ahí en cualquier teléfono celular pero de dónde salió quién hace esta toma y cómo o sea porque apunta directamente a Dios intrudó ahí está o sea no es que es una cámara escondida o sea indiscretaria que de pronto está por allá lejos no se lo ve en primer plano a Macron de espaldas no se alcanza a escuchar lo que se dice pero ahí el dedito y como que mira de reojo a ver si es que alguien más está atrás pero Trudeau lanza la carcajada lo mismo pues Boris Johnson y la reina Ana también afortunadamente dueña de casa y escondida o camuflada atrás del otro ministro ¿de dónde salió este video? ¿se sabe eso? bueno pues lo que está claro es que se trata de uno de los medios que estaban acreditados para la cobertura de este evento sale de un medio británico ahora bien lo que es importante también ese personaje que acabas de mencionar la princesa Ana de Inglaterra que bueno se llevó ya una reprimenda aparentemente de la reina en otro video que también se hizo viral es las redes y es que cuando llegaban los Trump al palacio de Buckingham ella no estaba presente en ese besamanos del inicio en ese recibimiento en el que estaba la reina y que de ella la princesa Ana desde una puerta miraba como los Trump saludaban a la reina y la misma reina es la que le hace unas señas para decirle por qué no está saludando ella también al presidente estadounidense y a la primera dama de este país como digo controversias y también todos esos detalles que se estaban captando a Trudeau de hecho que era el líder que estaba en frente de la cámara que captó ese momento se le escucha bastante claramente algunas de esas palabras es en cambio a Emmanuel Macron que está de espaldas a la cámara al que no se le escucha bien el sonido lo cual también nos indica que se utilizó una cámara que se utilizó un micrófono unidireccional profesional para poder captar esas imágenes y lo que queda muy claro es que ninguno de los líderes que estaban en este corrillo pues chismeando sobre aparentemente Donald Trump estaba al tanto de que se les estaba grabando o al menos se estaba captando el sonido de lo que estaban comentando en esos momentos es también importante destacar que el líder canadiense después en una rueda de prensa intentó pues poner un poquito de paz en este asunto diciendo que las relaciones entre Estados Unidos y Canadá son buenas y que poco importa la relación personal que pueda tener un primer ministro con un presidente de uno y otro país que cosas que suceden la para próxima como dicen muchos mejor como los futbolistas tienen que hacerlo políticos hablar así nomás porque si hay medios de comunicación pues pueden estar atentos a cualquier crítica como en este caso increíble lo que ha sucedido a Diana Cumbre increíble porque ha sido difundido no porque no pueda suceder son humanos y seguramente pues sacaron el tema tromba a colación mala suerte que estaba esa cámara captándolos Bricio gracias buen jueves para ti en Washington bueno la bicicleta se ha convertido en una nueva alternativa de transporte en ciudades que están muy traficadas no solo es ya para hacer deportes sino también pues para ayudar con el tráfico pesado lidiar con tráfico pesado hay quienes se desplazan a sus lugares de destino con bicicleta ¿por qué hablo de la bicicleta? porque justamente ahí vemos en pantalla un casco que no es un casco normal y es el que yo tengo aquí con el que más tarde me voy a dar una vuelta con nosotros está Álvaro Dávila allá de SCT y nos habla de este sensor este es un sensor que sirve ¿para qué? Álvaro bueno muy rápidamente ese sensor se llama Angie es de Specialize es una compañía especializada en ciclismo y lo que hace es que se conecta a una aplicación tú descargas tu aplicación ya sea en iOS o en Android y le estableces unos contactos de emergencia el ciclista sale a hacer su ruta correcto y si tiene un accidente ese sensor es el que se encarga de garantizar su seguridad y de que lo encuentre preparamos una nota un informe para que lo expliquemos un poco más a fondo y entonces entonces Álvaro es decir la persona que va en la bicicleta se cae y te manda inmediatamente una ambulancia si te manda no una ambulancia como tal le manda un mensaje a esos contactos de emergencia los contactos de emergencia reciben automáticamente esa alerta y pueden determinar exactamente donde está en que punto se accidentó como se accidentó y pueden pues en ese caso pues ir a auxiliar ahora hay un punto interesante tú me dirías como bueno pero si se cae pero manda de una alerta y realmente no fue un accidente si se cae él tiene un tiempo automáticamente para poder evitar ese llamado de alerta si lo evita pues obviamente pues quiere decir que está bien bueno esta es una de las innovaciones que nos trae a esta hora Álvaro con CCT también vamos a hablar de unos audífonos más modernos inalámbricos totalmente en CCT tuvimos la oportunidad de reseñar estos son los iPods Pro son los nuevos audífonos con cancelación de ruido activo de Apple y pues fuimos uno de los únicos medios pues que lo tuvo en acceso casi inmediatamente después del lanzamiento global son unos audífonos que llegan totalmente renovados tú tienes incluso ahí a la mano la versión anterior vamos a conocer cuál es la nueva versión y sus virtudes exacto en CCT tuvimos la oportunidad de probar por algunos días los nuevos AirPods Pro de Apple los auriculares no solo llegan con un diseño totalmente renovado sino también con cancelación activa de ruido que garantiza un sonido envolvente y un modo transparencia para escuchar lo que sucede en el entorno mientras se está escuchando una canción los auriculares inalámbricos se adaptan continuamente a la geometría individual del oído y anulan el sonido del exterior con una onda antifase además incluyen un micrófono orientado hacia adentro que detecta cualquier sonido no deseado dentro de los oídos es importante resaltar que la cancelación de ruido se ajusta 200 veces por segundo de forma continua cuando se escucha música podcast o simplemente se hace una llamada los audífonos tienen un amplificador de alto rango dinámico que produce un sonido puro e increíblemente claro y además integran un ecualizador adaptivo que sintoniza automáticamente las frecuencias bajas y medias de la música los AirPods Pro cuentan con acelerómetro para detectar cuando se habla e integran sensores ópticos dobles vamos a agradecer a todos su sintonía con el programa a la mañana de NTN24 que es con la señal del canal de las Américas ya está Gustavo Legret va a hablar sobre esta tensión que hay entre Brasil y Argentina en la cumbre de presidentes de Mercosul que comienza ya este jueves Gustavo un buen día para ti Bolsonaro promueve una reducción del arancel externo de este bloque una medida que es rechazada por el peronista por Fernández de Argentina